Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Los fitocosméticos son productos cosméticos elaborados a partir de sustancias vegetales. Para entender qué es y en qué consiste la fitocosmética, hay que empezar por conocer la etimología de la palabra. Fito significa planta, cosmein que significa decorar. Los productos fitocosméticos no sólo se emplean para adornarnos estéticamente, sino también para solucionar alteraciones específicas de la piel. Este es el tema de hoy. Trataremos con la licenciada Carolina Endare, licenciada en cosmiatría y propietaria del Centro Integral la Armonía. Qué gusto tener acá, Carolina. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Qué gusto poder estar aquí nuevamente. Si nosotros vamos analizando los fitocosméticos, ellos tienen las plantitas, las plantitas, la manzana y la antorongida, las ávidas, todos tienen un principio químico, ¿no es cierto? Si nosotros podríamos utilizar esos principios químicos, sería muy beneficioso para la salud. Por ejemplo, aloe vera, la sábila, ¿no es cierto? Es buena para la digestión, se toma, es buen hidratante, es buen desintoxicante, pero también se puede utilizar en estética. Claro que sí. Utilizamos bastante bien en lo que son tratamientos humectantes con aloe vera. Gracias a los musílagos que tiene, pues como principio activo la aloe vera, ayudamos a que forme una barrera protectora en la piel, ayudando a que evitemos esa deshidratación, ayudamos a nutrir, a humectar y pues la piel queda espectacular con el tratamiento de aloe vera. Y nosotros, usted va a la zona de Inter, usted encuentra hectáreas de terreno cultivando la sábila, pero claro, muchas veces nos falta la tecnología para hacer esto, desde esta savia de la plantita, hacer cosméticos y exportar. Por ejemplo, otros países lo están haciendo, están haciendo, por ejemplo, Perú está extrayendo cremas nutritivas de la quinoa y de exportación. Y quinoa, nosotros tenemos lo que quiera. Bastante. Entonces, solo para ponerle un ejemplo de cómo la tecnología hace que estas plantitas nativas de acá del Ecuador, como la quinoa, el amaranto, podríamos utilizar en cosmética. Pero en forma tradicional, las laburitas ya lo usaban a sábila para muchas cosas, como para el cabello, por ejemplo. Por supuesto. Estos principios de activos se usan de hace miles de años, desde los de Egipto, en el papiro de Evers, por ejemplo, da datos sobre cómo utilizaban la mirra, el incienso, como desodorantes, por ejemplo, o como cicatrizantes también. Los soldados lo utilizaban a la mirra en la guerra para cicatrizar sus heridas. Entonces, hay datos importantísimos de hace miles de años que ya utilizaban las plantas como único recurso para diferentes tipos de utilidades, más que nada. Y todos los países, por ejemplo, África, tiene un árbol que se llama carité y se hacen como manteca de carité. Y se hacen unas propiedades fitocosméticas excelentes, se utilizan en podología, en tratamiento de la piel, carité. Claro que sí. La manteca de carité. La manteca de carité, un hidratante excepcional para aquellas pieles maduras, pieles sensibles, pieles secas, ideal para hidratar. Yo recién me enteré, en Colombia, ellos están utilizando el amaranto. Yo siempre propicio que el amaranto es una proteína vegetal, ¿no es cierto? Yo puedo comer amaranto, o los niños deben comer, y adultos, y todas las personas comer quinoa, amaranto, que tenemos que irnos familiarizando con plantas nuestras, pero que han ido desapareciendo de nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces, estas plantas nativas de nosotros, hace que ellos utilicen, los colombianos están utilizando para sacar crema, ¿no? A base de amaranto. Claro que sí. Es ideal. El amaranto aquí también lo tenemos en gran cantidad, así como la avena también, por ejemplo, que es bastante efectiva. La avena es una piel seca, es muy nutritiva, combinada, por ejemplo, una mascarilla de manteca de carité con avena y aceite de jojoba, ideal en una mascarilla, la piel queda nueva, revitalizada, nutrida, ideal para este tipo de piel. Y todas estas, bueno, a pesar de que la avena no es nuestra, no es de América, ¿no es cierto? Es de, ya del primer mundo, segundo mundo, pero nosotros tenemos productos, productos que tienen, inclusive en el oriente, la cúrcuma. La cúrcuma. La cúrcuma. Que es riquísimo como aderezo, ¿no es cierto? Claro que sí. Y se encuentra cúrcuma en nuestro entorno, en el oriente. Y también en la cúrcuma, yo he visto en algunas revistas que se utiliza en la cosmética para hacer limpiezas faciales, utiliza como nutritiva o un exfoliante. Claro que sí, al menos exfoliante de cúrcuma es muy utilizado para regenerar piel, porque la cúrcuma ayuda a regenerar, ayuda a cicatrizar, entonces es ideal también como ese tipo de tratamientos. Y más que nada da un efecto bastante lo sano a la piel, bastante hidratante, té, entonces es muy, muy efectivo igualmente. Además, también otra de las plantas muy utilizadas es el árbol de té. Me gusta mucho trabajar con el árbol de té en tratamientos de acné, por ejemplo. Hacerlos en mascarillas con árbol de té es ideal igualmente para ayudar a desinfectar, ayudar a cicatrizar, es ideal en estos tratamientos. Los marroquíes están utilizando, por ejemplo, yo me sorprendí, la cantidad de productos que sacan de la naturaleza. Por ejemplo, en Marruecos sacan el polvo volcánico, ¿cierto? Vean, volcanes nosotros aquí tenemos en cantidad, ¿cierto? Rodeados de volcanes. Sin embargo, los marroquíes sacan una arcilla para exfoliar, sacan como especie de lodo, de barro, de este tipo de material volcánico para hacer mascarillas. Así es. ¿Cómo deja la piel? Es espectacular. La piel queda totalmente nutrida por todos los minerales que tienen este barro. Bueno, aquí también se lo usa el barro, no tanto volcánico, pero hay un tipo de barro que también se lo aplica en la piel para hidratar, porque estas son minerales sumamente hidratantes, como tiene el zinc, tiene fósforo, diferentes minerales que penetran en la piel y queda muy, muy nutrida la piel. En algún momento yo tuve la oportunidad en un diplomado de comprar de forma artesanal general. Un grupo de damas alemanas, ¿no? Por allá por Tungurahu. Ellas cogían el aguacate. De aguacate tenemos en suficiente cantidad. Y ellas procesaban el aguacate y hacían cremas faciales a base de aguacate en forma artesanal. El envase, ¿no? Artesanal. Como los envases que se utilizan para las nogadas de madera, ¿no es cierto? Y ahí la barrita de aguacate. Entonces, eso lo estaban llevando a Europa, de aguacate, de coco. Coco tenemos nosotros en cantidades, ¿cierto? Podemos servirnos, que es un agua hidratante, por supuesto. Y ahí empresas están procesando el agüita de coco. Se conoce las propiedades que tiene el coco virgen. Claro que sí. La manteca del coco. Del coco. Así es, totalmente hidratante. Más que nada, pues se puede combinar el aceite de aguacate con aceite de coco y también la manteca de acarité como un hidratante corporal en caso de estrías o para aquellas mujeres embarazadas, por ejemplo. Ayudar a hidratar esa piel para que no forme estas cicatrices. Entonces, aplicamos sobre la piel totalmente hidratante, sin riesgo a una alergia o algún tipo de contraindicación importante y es bastante hidratante también. Lo que pasa es que nosotros aquí, los ecuatorianos, tenemos que apoyar a los pequeños empresarios porque, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano están procesando unas plantitas nativas del oriente y sacan un aceite de uruagua. Uruagua. Lo están exportando. Entonces, los peruanos, están sacando cremas de la quinoa, se están exportando porque no tienen mercado en el propio Perú, ni en el propio oriente, ¿me comprende? Y si los colombianos están sacando de la marante unas cremas nutritivas porque esa es proteína pura, para exportación. Entonces, debemos tratar de darles importancia a estos fitocosméticos de tal manera que nosotros podamos abastecer el mercado interno. Porque si yo, como microempresario, invierto en capital, elaboro cremitas, elaboro aceites, elaboro mascarillas, elaboro exfoliantes, si no me compran, pues entonces yo me sometería a las normas de exportación y probablemente gano más dinero. Entonces, yo pienso que debemos apoyar ese tipo. Y yo pongo el ejemplo de lo de Marruecos, porque por ejemplo, usted lo conoce muy bien, esa florcita de la zafrán. Cuando usted va a Europa, esa gastronomía, qué chiquita comida, pero cómo preparan la comida. Entonces, uno dice, el chef es un mago. No, la magia. Claro, por supuesto tiene la persona que hace. Pero la magia de ellos, en gastronomía, es el azafrán. Ustedes deben conocerlo, el azafrán. Claro, de sí. Es una flor la más cara del mundo. Se produce en el Mediterráneo y en África. Y hoy, el azafrán, están justamente a base del azafrán, utilizando aceite, serum y crema. Así es. Estos marroquíes tienen. Y cómo ha mejorado su economía con este tipo de empresas, cogiendo de los volcanes esa arcilla, esa arena. Su árbol propio de ellos, de Marruecos, el argán. Entonces, el argán están sacando sueros, están sacando cremas. Y esto dinamiza la economía. Porque la estética, ese mercado en Europa es muy cotizado y muy bien remunerado. Por supuesto. Aquí sí, la explotación o parte un poco también de que podamos participar de estos emprendedores y poder tener estos principios activos que los tenemos aquí, como el cacao también, por ejemplo. Ahora hay cremas exfoliantes para corporal de cacao que son excelentes porque es un hidratante nutritivo ideal con todas sus vitaminas, minerales que penetren la piel. Sin embargo, no es tan conocido o distribuido de manera masiva porque no hay el apoyo también, como usted lo menciona. Entonces, no hay grandes fábricas que hagan este tipo de exfoliantes o de cacao, básicamente. Porque no me parece justo decir que nosotros, al menos nos han dado ese calificativo, tenemos el mejor cacao del mundo por la posición geográfica y por todo el terreno y toda la biodiversidad. El cacao ecuatoriano es muy cotizado. Bueno, hay empresas que ya están elaborando chocolate de exportación, chocolate negro, que es medicinal sobre el 70% de cacao. Entonces, usted ha utilizado el cacao corporalmente y en la cara. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se transforma la piel con el cacao, con chocolate? Así es. Hasta de manera sensorial, todos los aromas del aroma del cacao, la persona se revitaliza integralmente desde adentro, solo con el aroma, el olor, la relajación que produce, es espectacular trabajar con el cacao. Y nosotros tenemos suficiente cacao. Igual, en la zona de Inter, en la zona del noroccidente, tenemos café. El café. Café. Entonces, en algún momento probé una mascarilla de café, ¿no? Mezclado. ¿Qué sensación? El paciente se siente, pero sé que qué frescura. El café. El café. Café, chocolate. Tenemos coco, ya con diferentes usos, ¿no es cierto? Porque tenemos, ya están procesando el coco extra virgen, están procesando, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Igual como el aguacate, están procesando como aceite, por los omegas. Claro que el Mediterráneo tiene los olivares y de ahí se saca el aceite de oliva, que es otra. El aceite de oliva es medicinal. O sea, tomando o bien sea para el facial. Claro que sí. Es ideal igualmente combinar con ciertos aceites esenciales, por ejemplo, un té verde con aceite de oliva, aplicárselo como un depurativo en casos de acné, muy bien le va al paciente también a depurar. Usted ha utilizado en cosmética, así es una, se llaman, es un arma del cosmiatra, la leche virginal. Claro que sí. ¿Qué útil y qué buena? Porque se puede mezclar. Claro, con diferentes principios activos, ayudamos a hacer limpiadores con esta leche virginal también, se puedan hacer mascarillas igualmente, porque es muy útil mezclarla con diferentes principios ideales. Hay una, justamente mañana, mañana a las 5 de la tarde en la Corporación Imbabura, le invito a Carolina en la Corporación Imbabura, a una cuadra, subiendo por la Maldonado, una cuadra antes de llegar a Teodoro Gómez de la Torre, que es la Guillermina García. A las 5 de la tarde va a haber una exposición, no voy a decir los productos, pero productos de Marruecos, que son evidentemente orgánicos, de fitocosmética. Y, pues, he invitado a toda la ciudadanía, puede ir, los que les interese en la cuestión de cosmiatría y cosmetología. Y una de las cosas que me llamó la atención, que es una plantita que le llaman, planta bendita en Siria, el comino negro. Nosotros las abuelas utilizaban el comino, pues, muy utilizado. Pero Siria tiene esta gran producción de comino y se utiliza en la cosmetía. De tal manera que las plantitas, que los aceites, como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, ahorita las plantitas o los aderezos, como la cúrcuma, como la safran, hoy quedan utilizados en la gastronomía, como el aguacate, ¿entiendes?, como el aceite de oliva. Hoy son utilizados en la cosmetía. Sí, 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 se han descubierto importantísimos beneficios. Más que nada para que ya la piel no tenga estas sustancias químicas, no sea muy agresivo. Estamos regresando nuevamente al uso de nuestros principios activos naturales. De la fitocosmética es ahora totalmente utilizada, mucho mejor que cualquier otro químico que se pueda aplicar sobre la piel. Porque lo importante es que se fomente no solo el procesamiento artesanal, sino que bueno, sería ya en forma industrial grande, ¿no es cierto? Nosotros tenemos miel de abeja, nosotros tenemos aguacate, nosotros tenemos cocos, y todo esto procesando en forma industrial podríamos exportar. Pero claro, lo que pasa es que para que se vaya a Europa, no, y ser más cerca. Los vecinos hermanos colombianos tienen el TLC y todos los productos europeos se los encuentra en Colombia. Por supuesto, más baratos que acá. Es un hecho, por cambio de moneda y muchas cosas, ¿no? Pero usted ve los productos, una crema limpiadora a base de enzimas de papaya, 30 dólares. Cuesta, crema limpiadora, una espumita. Entonces, yo no le digo otros serums, otros kits. Entonces, lamentablemente la belleza cuesta, ¿no es cierto? Así es. Y también en esto va el valor que tiene un fitocosmético. Yo prefiero, en lo poco que conozco de fitocosmética, Carito, es que la fitocosmética orgánica es mucho mejor que la industrializada. Me pongo un ejemplo. Una comida industrializada, procesada, con mucho químico, con mucho preservante, no me llama mucho la atención que un producto orgánico. Por supuesto. Por salud. Por salud. Estamos agobiados con tanto cáncer de alta. Todos los órganos. Sí tiene que ver mucho el entorno, pero tiene que ver mucho lo que usted come. Es lo que usted come. Así es. Entonces, si se empieza a procesar los productos nuestros, nuestros, químicos, chochos, amarantos, en forma orgánica, qué bueno para la alimentación. Todos debemos alimentarnos con los productos. Pero si todos los procesamos y los utilizamos de belleza, no necesitamos importar nada. No necesitamos, lamentablemente, no son procesados. Así es. Aquí lo tenemos absolutamente todo y se puede utilizar de una manera mucho más orgánica, mucho más fácil la aplicación, sin tanto preservante, que vienen ya cremas con cuanto químico, con cuanto preservante, que no hidrata idealmente la piel y que más que nada no son hechos para nuestro tipo de piel, porque hay muchos productos que no están adecuados a nuestra piel latina, por ejemplo. Entonces, necesitamos productos que sean ideales para nuestro tipo de piel, nuestro tipo de sol, diferentes tipos de factores que sí tienen que ver con el procesamiento de una crema. ¿Para qué es ideal una crema? Usted de productos en el mercado, dice, a ver, para proteger la raíz del cabello, está la ortiga. Si me acuerdo de mi abuela, ¿se bañaba el pelo con la ortiga? Y ortiga, nosotros aquí, en forma silvestre, se produce en cualquier lugar donde haya tierra. Así es. Pero procesándola, la ortiga tiene grandes propiedades justo para el cabello, como utilizan los marroquís con el argán. El argán lo utilizan, da un brillo, el cabello se vuelve más sedoso, más bonito, no les da vida al cabello, el argán, esta plantita que sacan la fruta, la procesan la fruta. Ahora, claro, el fruto del árbol de argán lo mezclan con aceite de oliva. Entonces, ¿cómo potencian entre productos orgánicos? Nosotros tenemos al alcance lo que podemos, pero no, nosotros en cambio estamos utilizando todo lo que está en las perchas de los supermercados. ¿Me comprende? Y en las perchas de los supermercados están productos muy procesados, están muy, es como por ejemplo, en un momento visitaba a un amigo que lo entrevisté aquí, un ingeniero, ex alumno de la Universidad Técnica del Norte, en busca de yogur natural. Yogur natural, purito, procesado. Ellos venden a las casas comerciales del yogur para llevarlo todo al supermercado. Entonces, para que el yogur pueda aguantar un mes, dos meses, tiene buenos preservantes, buenos saborizantes, tiene poder colorantes. Entonces, mire usted, del yogur natural al yogur procesado, no tiene nada que ver, porque hay muchas sustancias. Hay muchos productos fitocosméticos, fito-orgánicos, que tienen oligoelementos y que sirven para, inclusive para tomarlos y también para la cosmética. Claro que sí. No sé si usted ha oído el agua de Damasco. De Damasco. De Damasco. Son rosas que se dan en Marruecos y que se utilizan como tónicos. Entonces, estos productos, arcillas, este polvo volcánico, la plantita de argán, todos están, estos marroquíes, marroquíes, han logrado procesarlos ya para poder exportar a nivel mundial. Eso les da unos grandes réditos económicos, se dinamiza la economía. Carito, ¿una recomendación final? Claro que sí, doctor. Pues, trabajar directamente con fitocosméticos es la mejor alternativa para nuestra piel. Trabajarlo de manera mucho más natural, tener muchos principios activos más nutritivos, más hidratantes para que la piel mejore y, por supuesto, tener alternativas que las tenemos a la mano, que sea mucho más fácil que nuestra piel se nutra de manera mucho más específica y, de acuerdo a, por supuesto, recomendaciones de acuerdo al tipo de piel que tengamos. Y dos recomendaciones finales, aprovechando del programa, si le gusta la música a usted, por supuesto que ya le ha escuchado Inti Limani, y falleció uno de los integrantes de Inti Limani, y el consulado de Chile, que va a hacer un homenaje en el salón auditorio del municipio, que se llama Leónidas por Año, este sábado, en la noche, y este sábado, en la noche, un homenaje a uno de los fundadores de Inti Limani, y sus familiares, inclusive, bien aquí en Ibarra. La Victoria de Almeida ha organizado este evento, así que es un evento gratuito, un homenaje a uno de los integrantes de Inti Limani. Y mañana, jueves, a esta exposición de los productos marroquíes. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan todos los días, en Salud al Día. Carolina Endal, licenciada, tiene su centro, se llama Armonía. Recuerden a las calles. Estamos en la Colón, 425 y Maldonado. Colón, de su centro, a dos cuadras va a ser la conferencia. Así es. En la Maldonado y Colón, es cierto que queda el centro integral Armonía. Esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.